Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi canal A Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer un centro de mesa y voy a emplear hielo, es decir, voy a hacer un bol de hielo y la voy a hacer de flores, concretamente de rosas, rojas y rosas. Como para no hacer muy largo el vídeo os voy a dejar aquí arriba un enlace que hice de otro bol de hielo, de vegetales, para que sigáis el paso a paso porque es exactamente igual. Como va a ser para un centro de mesa, pues yo he utilizado rosas artificiales. Es un bol bastante grande porque como ya os he dicho lo voy a utilizar como centro de mesa, ¿veis? Aquí en el centro le he puesto un bol pequeñito para subir el bol este que voy a poner aquí. Este bol, que es un poquito más pequeño, lo voy a poner encima. Yo ya habéis visto que ya he echado un poquito de agua para que las flores se vayan acomodando. La vais acoplando como vosotros queráis. Bueno, es importante que el bol de ahí abajo esté centrado. O sea, yo lo que he hecho antes de poner las flores he puesto el bol y lo he puesto centrado. Ahora ya pongo este aquí encima del otro bol y lo centro también. Por eso pongo el peso, para que no se mueva el bol este más pequeño. Y yo lo voy centrando para que más o menos quede el mismo ancho por todo alrededor, ¿veis? Y una vez que ya lo tenga centrado, le añado más agua y lo pongo a congelar. El agua no la llenéis hasta arriba porque luego al helarse sube. Entonces dejarla pues como medio centímetro más o menos sin llegar al borde del bol este más grande. Voy a llenar lo que me queda de agua y lo pongo a congelar. Lo acabo de sacar del congelador y ahora lo único es que yo, en mi caso, le doy la vuelta, lo pongo debajo del grifo, ya he separado el otro cuenco y mirad. Y ahora ya, pues eso, igual, debajo del grifo y se desmolda enseguida. Esta es la parte de abajo. Mirad que maravilla como ha quedado este centro de mesa de hielo. Bueno, amigos, si os ha gustado, si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros, si lo hacéis por favor activar la campanita para que vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.